La Fiscalía de Jalisco, en otro asunto, confirmó que son ocho los desaparecidos en Zapopan. Todos trabajaban en un call center. La identidad del octavo no fue revelada. Sin embargo, la ficha de búsqueda data del 18 de mayo, previo a perderse el rastro del resto del grupo entre el 20 y 22 de mayo. Autoridades apuntan a que el presunto call center servía como fachada para encubrir una red vinculada al crimen organizado. La línea de investigación está respaldada por una publicación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en donde se establece una relación entre una red de negocios fraudulentos de call centers y el cártel Jalisco Nueva Generación. El grupo criminal presuntamente se servía de este negocio para encubrir esquemas de fraude y estafar a adultos mayores. Los familiares de las víctimas han referido que los jóvenes desaparecidos trabajaban en una empresa de venta de paquetes vacacionales por teléfono. Tenemos algunas versiones por parte de algunas personas donde en efecto sí refieren la participación de sujetos armados en varios vehículos con un despliegue similar y con todas las características del crimen organizado. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, confirmó que los desaparecidos en Zapopan están vinculados a fraudes inmobiliarios y extorsiones telefónicas. Aseguró la funcionaria que aún no hay pruebas de que el tal call center haya sido operado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de personas que estaban realizando algún tipo de fraudes inmobiliarios y algún tipo, digamos, de extorsiones telefónicas, de acuerdo al seguimiento de las primeras investigaciones. Entonces, estamos en todo el apoyo a la Fiscalía del Estado, de acuerdo a lo que nos fue solicitado por el señor gobernador, como siempre que solicitan los gobiernos de los estados, apoyos de la federación.